Música Hoy ingresa un proyecto de ordenanza que nos presenta que seguramente va a pasar a la Comisión de Legislación para su estudio que se llama Programa OIR la sigla responde a ordenanza de instrucciones a los representantes y surgió del foro consultivo del presupuesto participativo que nosotros organizamos que están vecinos de todas las asambleas allí no solamente hicimos el reglamento del presupuesto participativo este año sino que surgieron un montón de temas que no tenían posibilidad por su alcance y su límite de ser procesados por el presupuesto participativo entonces comenzamos a trabajar en una propuesta alternativa y surgió esto que es un proyecto de ordenanza que permite e impulsa lo que llamamos básicamente legislación participativa cualquier persona puede presentar un proyecto que le parezca viable y nosotros tenemos la tarea de ver primero si el marco jurídico lo permite segundo convocar asambleas para ir tramitando todo esto para ir discutiendo la norma que pretenden implementar y a partir de allí una vez acordado todo eso después de una serie de pasos de asambleas se presenta el consejo de integrante para su tratamiento como corresponde porque son ellos los representantes del pueblo digo por consejo de integrante pero con un tratamiento preferencial no es lo mismo que una persona particular presente un proyecto de ordenanza que sigue un recorrido solitario digamos en realidad es un complemento no solo de la banca 25 que tiene sus propios alcances y sus propios límites sino también de lo que existe desde hace mucho tiempo que es la audiencia pública de la historia ciudadana que no se ha usado nunca pero que está legislado, que está vigente son otras formas de participación política de participación popular en la conformación de políticas públicas en este caso, legislativas ¿crees que la gente se va a enganchar con esta propuesta? porque por ahí cuesta mucho la banca 25 por ahí amparándose en ese antecedente quizás por ahí cuesta mucho pero si esto surge de la propia asamblea de presupuestos participativos quiere decir que hay una intención de participar ¿cómo lo puedes explicar? sí, nosotros en todas las asambleas siempre vemos que hay gente que pretende algunas cosas que no pueden ser procesadas en el presupuesto participativo que básicamente son obras y servicios públicos por ahí a algunos se les ocurre el sistema de salud debería ser de tal manera por ahí a otros habría que cambiar el tránsito o son todas cuestiones legislativas u otras propuestas más o sea que en la gente hay ideas el problema es que no tiene los canales para implementarlas o por lo menos para procesarlas para ser escuchados ¿cuál es el sistema de salud? el sistema de salud por ejemplo es una de las cosas que la gente siempre no critica sino que pretende ampliar mejorar mejorar el tránsito es un problema que también está en la cabeza del intendente por supuesto es un problema serio para todos nosotros pero hay gente que tiene un montón de propuestas para eso yo digo todas esas cosas se pueden procesar y ver que sale la idea es crear una comisión de participación ciudadana dentro del consejo liberante con un representante del departamento ejecutivo que sería el consejo de presupuestos participativos y que ese sería la autoridad de aplicación que llevaría adelante todo el proceso de asamblea toda la convocatoria toda la publicidad del asunto hasta llegar al punto final que es decir bueno este es el proyecto resultante lo presentamos al consejo liberante y el consejo liberante debe darle un tratamiento preferencial en el mismo año posterior digamos a su presentación o en el año legislativo en el que se presenta bueno si nosotros creemos que la participación es fundamental la participación ciudadana en la conformación de las políticas públicas para nosotros es un lema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo el presupuesto participativo es una la banca 25 es otro la audiencia pública del ministerio ciudadano todas tienen distintas aristas distintas características esto ya es un poco más global y bueno hablemos de estudiarla en el marco de la comisión correspondiente y vemos que destino tiene y y y Gracias por ver el video.